Hablemos del control pediátrico y las vacunas. En pediatría acompañamos a las familias desde el momento del nacimiento de los niños y las niñas hasta aproximadamente los 16 años. En la consulta charlamos de situaciones tanto de clínicas de salud o de enfermedad como de cuestiones emocionales, cuestiones que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo de cada chico y de cada chica. Los controles pediátricos arrancan desde que los bebés nacen. Los bebés nacen, están en la clínica con su familia y cuando salen del hospital o del establecimiento ya deberían estar visitando a sus pediatras de cabecera. Este control arranca desde la primera semana o los primeros 10 días según qué es lo que haya pasado en la clínica y cómo esté este bebé si ya le otorgaron el alta definitiva. Entonces los controles arrancan en consultorio esos primeros días y luego una vez por mes los primeros seis meses. Después de los primeros seis meses aproximadamente los controles se dan cada dos meses hasta el primer año. Luego del año los controles se hacen cada tres meses y luego cuando cumplen los dos años se hacen cada seis meses. O sea que a los dos años hasta los tres los niños y las niñas van a tener controles dos veces en el año. Luego de los tres años los controles se hacen una vez por año. Y todo esto es importante justamente para estar atentos y atentas a cuestiones que puedan llegar a aparecer y que las familias tal vez no las puedan detectar. Obviamente estas son cuestiones que hablamos de niños y niñas que vienen creciendo sin dificultades. Pero si en la consulta notamos que hay alguna situación que nos llama la atención puede ser que esos controles tengan que hacerse un poquito más cercanos. Unos días antes de la consulta es importante anticiparles a nuestros hijos y a nuestras hijas que nuestros pediatras nos van a estar esperando y también está bueno contarles qué es lo que va a pasar ese día. En relación al examen físico en concreto es un momento en donde inevitablemente vamos a tener que escuchar sus corazones, escuchar sus pulmones, ver la boca, ver los oídos. En general los pediatras y las pediatras solemos hacer algún chiste al respecto y dónde está tu corazón, que no lo encuentro y lo empezamos a buscar como para hacer que esa situación se vaya haciendo lo más amena posible. Entonces revisamos el corazón, escuchamos la espalda, los pulmones, revisamos los ganglios, la garganta, los oídos, la cabeza y ahí viene la parte de pesarse, de medirse. En general tratamos de hacerlo esto sin calzado, sin ropa como para tener un valor fidedigno de cuál es el peso y la talla de este niño o de esta niña. Lo importante es saber que si es un niño o niña que viene creciendo de manera estable y que todos los parámetros se van dando bien, si ese en ese control o en esa consulta no se logró hacer alguna cuestión, es importante no forzarlo a los chicos y a las chicas, hay que darles un tiempo. Sobre todo en esta etapa que tanto decimos los famosos terribles dos, desde el año y medio más o menos, hasta los tres años. Las consultas de salud cuando los niños y las niñas vienen creciendo de una manera adecuada y acorde a su edad está todo perfecto. El tema es que cuando vienen con alguna situación clínica, como por ejemplo con fiebre, dolor de garganta o dolor de oídos o dolor de panza, nosotros y nosotras los pediatras necesitamos que el paciente esté de nuestro lado. Quiero decir, necesitamos que nos permita revisarle todas las partes del cuerpo para poder detectar dónde está el problema. Por eso es tan importante que puedan tener los controles continuos y que no pierdan esa continuidad. Es muy importante poder tener a sus pediatras como referentes para poder acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas en todo este camino del crecimiento. Es importante que todos los niños y las niñas tengan actualizado y al día su calendario de vacunación oficial. Las vacunas son preparaciones que se les aplican a los niños y a las niñas para que puedan formar defensas para las diferentes bacterias y virus que andan dando vueltas por el ambiente. La vacunación en la infancia es la manera más eficaz que tenemos de reducir la mortalidad infantil. Eso es, reducir la cantidad de niños y niñas que mueren por causas evitables. La vacunación es un derecho. El Estado Nacional asegura y garantiza que todos los niños y las niñas de este país puedan tener acceso a ellas. Encontrá más información acerca de este tema en nuestro cuadernillo del control pediátrico y las vacunas en nuestra web. ¡Gracias!